Presiona el botón rojo de suscripción. Si ya estás suscrito, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Te recuerdo, subo videos sin excepción miércoles, viernes y domingo. La franquicia de Toy Story es una de las más emblemáticas en la historia, pues a pesar de estar encaminada a la audiencia infantil, es un hecho que logró marcar a distintas generaciones. Hace varios años, se estrenó la que creíamos sería la última película de Toy Story y por tal razón, todos sufrimos en la escena del final donde los protagonistas casi perdían la vida. Afortunadamente, lograron salvarse y tuvieron un final, aunque emotivo, relativamente feliz. Ahora bien, ¿qué dirías si te contara que el verdadero final no sería muy distinto al que nosotros pensábamos, aquella escena trágica que hizo llorar a millones? En este segmento analizaremos esta increíble noticia que podría perturbar a más de uno. Sin más por el momento, disfruta de este video. Admítelo, tú también creíste que este sería el final de nuestros protagonistas. Muchos se quebraron al ver dicha escena, al ver dicha escena, y aunque la escena final también provocó algunas lágrimas, podría considerarse un final feliz, ya que aunque Andy tuvo que despedirse de Woody y de sus amigos, los dejó en mejores manos. Sin embargo, este no era el final que había sido pensado originalmente para la película. Sería uno mucho más triste, oscuro y retorcido, y hace unos cuantos meses se reveló, conmocionando a propios y extraños. El guionista de la película, Adrián Molina, fue quien reveló este final, cuando tuvo una entrevista para el Huffington Post sobre las ideas desechadas de este largometraje. Y créeme, el desenlace era meramente perturbador. Adrián, explicó que en un principio, el equipo creativo planeó que Woody y sus amigos vencieran al Otzo, y que éste cayera sobre un incinerador, pero que después, éstos caerían al mismo sitio. Después de una escena realmente triste y emotiva, los juguetes perderían la vida mientras se derretían poco a poco. Dijo además, que por un momento, se les ocurrió añadir la canción de Yo soy tu amigo fiel, pero instrumental, y sonaría una versión mucho más emotiva. Finalmente, se mostraría una escena panorámica ascendente. Se vería el cielo de noche, y la pantalla se iría a la sección de créditos. Como imaginarás, tanto Pixar como Disney no aprobaron este final. Se les ordenó que se eliminara, y que se añadiera un final feliz. Pero el equipo creativo, no quiso eliminar esta escena. Ya que, según ellos, fue la escena más emotiva e impactante que había salido en Pixar hasta la fecha. Y por tal razón, decidieron dejarla, solo cambiando unas cuantas cosas, y añadiendo la parte en la que los marcianitos salvaban a los juguetes. Así es, aquella escena que impactó a tantos, sí iba a ser el final de la franquicia, cerrando la saga de una manera muy triste y definitiva. Así que, si cuando la viste, pensaste que no iba a pasar nada porque los protagonistas nunca fallecen, y porque Pixar siempre tiene finales felices, creo que estuviste muy cerca de ser sorprendido por el que iba a ser el giro de tuerca más impactante en la historia de Disney. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? Me gustaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho, dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video.